...a México con Italia para el séptimo y octavo lugar. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, pues termina ya Italia con un concepto italiano, incluyendo... ...de Solemio, de Di Capua, Costa, de Tamburiata, de Poli, Funiculi, Funicula de Densa. Una rutina completa. Platicábamos anteriormente con las mexicanas y decían que Italia no debiera de estar en estos Juegos Olímpicos... ...ya que Corea, que quedó clasificado en el noveno lugar mundial, era quien debería de estar aquí presente. Pero Italia, estamos viendo la rutina. Si le falta más técnica, pulir sus movimientos, sus piernas todavía no llegan a la perfección de la técnica... ...ni la calidad que tienen las norteamericanas, canadienses y japonesas. Pero consideramos que es una rutina muy completa con las plataformas inclusivas en un mortal. Aquí lo estamos viendo. Vean nuevamente este mortal y estos enlaces de originalidad. Ahora va a subir el mérito técnico en la rutina. Acuérdense que son diez jueces. Se quita la calificación, la más alta, la más baja. Se saca un promedio, se divide entre tres. Y se multiplica el mérito técnico por seis, ya que vale el 60%. Y el mérito artístico se multiplica por cuatro, que vale el 40%. Y así llegar a 10 puntos. 9-3, 9-3, 9-5. El mérito técnico y el mérito artístico, 9-4, 9-5. Hace un promedio de 94.533 para Italia. De aquí se toma el 65% con el 35% de la rutina obligatoria. Y vamos a ver en un momento más, vean la tensión de las entrenadoras. Se encuentra en el segundo lugar. Gracias. Gracias.